Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote. Este es el momento en el que Oscar Pérez jura su nuevo cargo, el de consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Pero antes, en su inicio, este pleno extraordinario. En pleno mes de agosto era recibido con polémica y el presidente Pedro Sánchez se veía obligado a explicar las razones de la convocatoria. Hay evidente necesidad de ampliar al actual grupo de gobierno, creo que eso lo convenimos todos. Y en el caso particular que nos ocupa, pues porque el área de Cultura tiene, entre otras cosas, quizás uno de sus principales retos anuales, la Feria Insular de Artesanía, que tiene lugar apenas días después del próximo pleno previsto. y entendíamos que es necesaria la incorporación cuanto antes del consejero en un área que sigue adscrita a presidencia con una importante sobrecarga de trabajo. Somos explicaría el motivo por el que votaría en contra de la urgencia de este pleno. Nos hemos sentado aquí en los últimos meses, en tres ocasiones, en una de ellas para tomar posesión, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, en otra ocasión para hablar de sueldos, de dietas, para hablar de las aportaciones a cada uno de los grupos políticos. Y hoy nos volvemos a sentar de manera urgente para otra toma de posesión. Nosotros consideramos que esta toma de posesión se podía haber ajuntado a cualquier otro pleno, incluso hacer un pleno ordinario en el mes de agosto. No aprovechar, o sea, no alargar las vacaciones durante todo el mes de agosto, sino haber hecho un pleno ordinario y dedicarnos aquí a lo que nos tenemos que dedicar, que es a... La propuesta de Podemos de supeditar su voto a favor de la urgencia en el hecho de que ningún liberado cobrara la dieta del pleno alteró el ritmo de la sesión. Nuestro voto sobre la urgencia o no va a estar condicionado, porque lo que entendemos es que va a ser un gasto innecesario este pleno extraordinario, van a ser alrededor de, según los consejeros no liberados que estén presentes, pues casi 2.000 euros. Y nosotros vamos a condicionar nuestro voto sobre la urgencia al hecho de que los consejeros no liberados renuncien a cobrar las dietas en este pleno. Entendemos que es un pleno absolutamente de trámite. La totalidad de los representantes no liberados renunciaron a sus dietas, aunque hubo diversas formas de interpretar esta manera de aprobar la urgencia de forma condicionada al cobro de la convocatoria. El Partido Socialista exigirá que cada una de las sesiones que se convoquen por esta vía queden debidamente justificadas. De otra manera, nos negaremos a respaldarlo. En este caso, es cierto que faltan apenas tres semanas para que se celebre el pleno ordinario en el mes de septiembre. Pero entendemos el interés del consejero que se incorpora al grupo de gobierno por acceder a sus responsabilidades, tanto porque es nuevo en política y le presuponemos ganas y vocación, como por la situación de minoría en la que se encuentra el grupo de coalición canaria. Por tanto, pese a la advertencia de que no admitiremos la convocatoria de plenos extraordinarios y urgentes sin que queden debidamente motivados, en esta ocasión y por una cuestión de interés general de la ciudadanía y la mejor gestión de la Administración insular, aprobaremos la urgencia. Además, también renunciamos al cobro de la dieta y desearle anticipadamente al nuevo consejero la mejor de la suerte. En primer lugar, que no me parece ni serio en una institución como esta que alguien intente poner un chantaje en el sentido de cambiar su voto en función de lo que hagamos unos u otros. Eso no me parece democracia. Democracia es que uno puede hacer lo que quiera. Y usted nos está imponiendo que hagamos algo que usted quiera hacer y, en función de lo que hagamos nosotros, usted decide. Mire, vamos a renunciar, pero yo le digo a usted que no me gustan esas actitudes en una institución democrática como esta, de que usted imponga los criterios que debemos decir los demás. En cuanto a eso, ya manifestamos antes, vamos a gustar fuera de urgencia, pero sí me gustaría que actitudes de este tipo no se vuelvan a repetir, aparte de demagogia pura, lo que es obligar a que tengamos que decir aquí públicamente lo que no nos corresponde, porque eso, lo acaba de decir el presidente, es una decisión únicamente personal. Anuncio también al cobro de la dieta y quiero que quede recogido en acta y así me evito tener que estar haciendo el escrito correspondiente. En segundo lugar, manifestar que, bueno, que puesto que este consejero que hoy toma posesión, al que le deseo todo tipo de éxito por el bien de nuestra isla, ha sido elegido por el pueblo, creo que efectivamente está en su derecho de tomar posesión. Y además creo que un área tan importante como es el área de cultura en nuestra isla, y en un momento como es este verano y principio del otoño, en el que se desarrollan una serie de eventos culturales, yo creo que es importante y queda justificado que tome posesión. Así que voto positivamente y decir de nuevo que renuncio al cobro de las dietas. Es muy fácil ahorrar en bolsillo ajeno. Yo personalmente no tengo ningún problema en renunciar a mis dietas, pero digo esto porque a lo mejor hay personas que lo solicitan, pero porque van a cobrar su sueldo íntegro. Entiendo que también correspondería, ¿no?, porque habemos personas que estamos de vacaciones, que estamos en nuestro periodo estival con todo el derecho del mundo, porque así nos lo merecemos, pero los consejeros liberados van a cobrar todo su sueldo este mes. Entiendo que lo lógico sería que la parte proporcional tampoco la cobraran a los liberados, pero vamos, yo no tengo ningún problema en renunciar a mis dietas si es porque la administración ahorre. Oscar Pérez finalmente se sentó en la mesa del Pleno como consejero y esbozó lo que será el área de cultura a partir de ahora. El planteamiento es el siguiente. Cultura tiene que ser, bueno, es una cosa de todos y tienen que estar las puertas abiertas para que todas las propuestas que tengan sean valoradas y se pongan en práctica si realmente son beneficiosas. Hay que realizarlo. Después de un Pleno con las tradicionales cargas de profundidad, al final lo que queda es que el área de cultura tiene ahora un estilo diferente.